Todavía hay pan para los hijos, aleluya, sabe el tema de la sanidad divina es un tema que es criticado en redes sociales ante la sociedad La gente discute y todavía más en tiempos de pandemia si realmente todavía la sanidad divina es efectiva en nuestros tiempos Sabe muchos burladores, muchos que se mofan quizás por todo lo que ha pasado en pandemia no podemos desconocer que muchos hermanos Algunos hermanos y pastores de la iglesia del Señor han fallecido, han ido a descansar con el Señor Y algunos utilizan esto quizás para burlarse acerca del poder de Dios pero desconocen dos ingredientes bíblicos que quiero que usted hoy conozca Sabía usted que para toda sanidad divina se necesitan dos ingredientes bíblicos El primero es que sea conforme a la voluntad de Dios, cuántos dicen amén Y el segundo es que sea por medio de una oración con fe y no quiero hablar mi palabra esta noche Quiero que usted lo lea y si alguien en la transmisión me ayuda por favor a ponerlo en los comentarios La palabra de Dios, la palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 5 el verso 14 y verso 15 dice esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad dígalo conmigo Una cosa conforme a su voluntad Él nos oye dice la palabra de Dios y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos Sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho Sabe cuando una sanidad se encuentra en el propósito de Dios y no sé por qué siento que Dios quiere hacer milagros esta noche Alguien aquí lo cree que por favor encienda las luces los que están fuera de los carros pueden aplaudir al Señor Porque Dios se va a glorificar esta noche allá en la transmisión usted puede ser sanado en el nombre de Jesucristo Pero no solamente que sea conforme a la voluntad de Dios sino que también la Biblia nos habla de la oración Aleluya la oración que se hace con fe si usted no lo cree Santiago capítulo 5 el verso 15 aquí presencialmente va a salir proyectado en la pantalla Pero en la transmisión alguien puede copiar el versículo y ponerlo dice la oración de fe salvará al enfermo Cuántos dicen amén a eso y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados También la palabra de Dios dice todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirá Alguien cree que Jesucristo todavía hace milagros Alguien todavía cree que Él es sanador alguien cree que Él es todopoderoso esta noche que lo glorifique a Él aleluya Hay todopoder en el nombre de Jesús Sabe tuve que vivir en carne propia estos dos ingredientes en esta pandemia Dos familiares muy apreciados por mí, dos miembros de la iglesia del Señor Uno es un tío con el cual crecí, pasé la mayor parte de mi niñez y la adolescencia Y el otro es mi suegro el papá de mi esposa quien me ha tratado en estos siete años como un hijo Los dos cayeron a UCI, los dos los médicos le dijeron no hay probabilidad de vida Mi suegro que me tiene una gran confianza acaso hacer el testamento y me lo envió y me dijo Aquí parece ser que no hay nada que hacer así que cuando esto suceda por favor muéstrele este video a mi hija Muéstrele este video a mi esposa y también a mi otro hijo Andrés Empezamos a orar por los dos orábamos pero la iglesia del Señor debe comprender que Dios tiene el control Hermano Dios es soberano cuántos dicen amén Sabe mi tío descansó en la paz del Señor Y muchas personas dicen pastor y por qué se mueren los hermanos y por qué se mueren Sabe por qué porque está dentro de la voluntad de Dios y Dios es soberano Aleluya Dios es el que da la vida o la quita Dios todavía tiene el control de este universo Pero sabe también entendí que la oración de fe puede salvar al enfermo Mi suegro que estaba a punto de ser entubado y cada día poniéndose más grave Quiero decirle que esta noche está aquí sano glorificando al Señor Aleluya Porque Dios todavía hace milagros o Dios todavía sana al enfermo Hay una oración de fe yo no sé si alguien en los carros puede invocar el nombre de Jesús hermano Alguien enfermo que vino en ese carro se va a ir sano en el nombre de Jesucristo Yo quiero retar a un enfermo que le crea a Dios esta noche Alguien allá en la transmisión puede recibir sanidad divina Aleluya Una mujer cananea extranjera se acerca al Señor su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo Y le dice Señor por favor den misericordia de mi hija Los discípulos le dijeron sabe mujer mejor vete porque esto incomoda al maestro Hasta el mismo Señor le responde de una manera dura Le dice mira mujer no me es permitido coger el pan que le corresponde a los hijos Y echárselo a los perrillos Estaban hablando de una enfermedad producida por un demonio Y esto nos da a entender según esta conversación Que del pan que hablaba del Señor es esa sanidad divina que Dios quiere dar a sus hijos Hay gente que piensa que en pandemia Dios dejó la sanidad divina Pero yo le tengo un mensaje al mundo entero porque nos están viendo desde diferentes países del mundo Todavía hay pan para los hijos todavía el Señor hace milagros poderoso Alguien que lo pueda aplaudir esta noche Alguien que empiece a glorificarlo en la transmisión aleluya A ver encienda su luz un momento Alguien que crea que todavía hay poder en el nombre de Jesucristo Siempre ha sido el deseo de Dios operar a través de la sanidad divina Dios sanando la hija de una viuda Dios sanando a Nahamán aleluya Dios dándole al rey Ezequías 15 años más de vida Dios haciendo milagros poderosos La palabra de Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario Y por su llaga hemos sido sanados Sabe el ministerio de Cristo Jesús estuvo marcado por la sanidad divina Había un paralítico con cantidad de años No podía caminar y el Señor lo levantó Él le dio la vista al ciego Él hizo hablar al mudo Le dio mi querido la sanidad a los leprosos El ministerio del Señor estuvo cargado de sanidad divina Aleluya Pero sabe que es lo que me sorprende Que cuando el Señor comisionó a los 12 para ir a predicar Les dio un ministerio, les dio una orden La palabra de Dios dice que les dijo Vayan y sanen a los enfermos Vayan y limpien a los leprosos Vayan y prediquen el año agradable del Señor Quiero decirle que la sanidad divina Es un ministerio que le fue pasado a la iglesia del Señor Hermanos todavía debemos predicar que Cristo sana Todavía debemos predicar que Él hace milagros Alguien lo cree esta noche Encienda la luz como señal Hay alguien en la transmisión Que pueda adorarlo a Él con el alma Aleluya Aquí está la presencia de Dios esta noche Será que usted puede en ese carro Empezar a invocar ese nombre Que es sobre todo nombre Aleluya Será que usted en la transmisión Puede empezar a invocar ese nombre Que es sobre todo nombre Sabe la Biblia también nos habla de dos Causantes de enfermedades Está la enfermedad natural Que puede venir por los años El desgaste Por las enfermedades que hay en el clima Pero también la Biblia habla de cantidad de enfermedades Que llegaron a los cuerpos por demonios Por fuerzas del mal Aleluya Vemos en la palabra de Dios Un sordomudo Que estaba enfermo No porque hubiera nacido así Sino porque Dice la palabra de Dios Porque el demonio lo tenía así Y vemos otros ejemplos en la palabra de Dios Enfermedades a causa del poder de Satanás Y yo no sé si alguien me ayuda a creer Porque día a día recibimos mensajes En las redes sociales Personas diciendo Pastor me hicieron brujería Pastor el agorero La amante de mi esposo Me dio un bebedizo Me estoy muriendo Mi esposa tuvo la oportunidad De trabajar en la Foscal de Bucaramanga Y cantidad de casos Donde personas testificaban Que se estaba muriendo literalmente A causa de Satanás Pero esta noche hay una voz de aliento Yo no sé si usted puede levantar su mano allá Y lo dice conmigo El nombre de Jesucristo Tiene todo poder Aleluya Si hay alguien que vino oprimido por Satanás Si hay alguien que vino oprimido por el enemigo Si hay alguien que está enferma A causa del infierno Sea libre en esa transmisión Se rompen cadenas Aleluya Tú eres libre en el nombre de Jesucristo Aleluya Alguien que lo crea Que lo adore esta noche Alguien que lo crea Por un momento deje sonar ese pito Por un momentico Por un momento deje sonar sus palmas Porque queremos gritarle al mundo Que hay poder Aleluya Hay todo poder en el nombre de Jesucristo Sabe No solamente Jesucristo Su ministerio estuvo cargado De sanidad divina Si no ahora vemos a uno Que andaba con él Aleluya Pedro iba caminando Como todos los días Al templo Y un cojo Le pide una moneda Oh Aleluya Pero este le responde No tengo plata No tengo oro Pero en el nombre de Jesús Levántate Aleluya Mayores cosas Que las que hizo Cristo Harán ustedes Hay alguien que lo cree esta noche Aleluya Vemos en la palabra de Dios A Felipe Sanando a los enfermos Vemos al apóstol Pablo Sanando a los enfermos Vemos Hechos de los apóstoles La característica Mi querido De las tantas De hechos de los apóstoles Imponiendo las manos Sobre los enfermos La palabra de Dios dijo Recibiréis Poder Aleluya Oh Él nos ha dado un nombre Que es sobre todo Nombre Alguien ayúdeme a decirlo En mi nombre Echarán fuera Demonios En mi nombre Impondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Sabe mi brazo Es muy corto Su brazo es muy corto Pero esta noche El brazo del Señor Va a llegar a cada casa Oh Aleluya Oh Aleluya El brazo del Señor Va a llegar a cada hospital El brazo del Señor Va a llegar allá A cada habitación Sea sano En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Apláudalo a Él Apláudalo a Él Aleluya Aleluya Quiero ir terminando Para lo que Dios va a hacer Sabe hace algunos años En la ciudad de Popayán Estaba recién salido Al ministerio Antes Y un carro Y un carro lo chocó Y este muchacho Tuvo Un trauma Craneo Encefálico Con otra cosa Que me explicó Jenny Pero no recuerdo Muerte cerebral Muerte cerebral 21 días En coma En el momento En que despierta El médico Le dice A Jenny Le dice No se emocione Mujer Porque él No va a volver A caminar Él va a quedar En este estado Vegetal Muerte Cerebral Y yo recuerdo Porque teníamos Una amistad Con Jenny Yo soy de la ciudad De Bucaramanga Pero ese día Estaba invitado A predicar A la congregación De Chama En Popayán Pastor El hermano Holguín Landazur En esa época Y cuando llegamos No era la fe Del predicador Porque quiero ser Enfático en esto Cuando yo vi Ese joven Yo lo vi En un estado De vegetal Y yo dije Dios mío Y Jenny Me estaba esperando En la puerta Del templo Y me dijo Pastor El Señor Me dijo Que en este culto Dios va a ser Un milagro Aleluya Cuando usted Ore por mi hijo Yo sé que Dios Va a hacer algo Y yo estaba Predicando Yo veía A ese muchacho Ahí como un vegetal En silla de ruedas El médico Le había dicho No Volverá A caminar Pero en un momento Bajó la gloria De Dios Y no me vayan A juzgar Tenía dos años De pastor Yo le sacaba El quite Y Jenny Me miraba Con esos ojos De fe Y yo decía No pero Esta mujer Está muy intensa Pero en un momento Ella no aguanta Y se sube Al altar Y me dice Pastor Dios le ordena Que le imponga Las manos A mi hijo Y ore por él Y yo le dije Bueno Jenny Grande es tu fe Es tu fe Porque realmente Porque realmente Yo veo un chico Muerto en una silla De ruedas Aleluya Oh mi querido Yo sé de lo que estoy Predicando Aleluya Cuando empezamos a orar La gloria de Dios Cayó en ese lugar Escúcheme bien Llevábamos cinco minutos Orando Y en ese momento El Espíritu Santo Me tomó Y le dije Jairo En el nombre De Jesucristo Levántate Y el que tenía Muerte cerebral Se paró de la silla Adorando a Dios Aleluya Aleluya Y todo Popayán Es testigo Que un chico Jairo Con muerte vegetal Se levantó Se levantó Porque todavía Dios Adórelo Todavía Dios Todavía Dios Hace milagros Todavía Dios Sana al enfermo Alguien adórelo Adórelo Si allá en ese carro Hay alguien enfermo Reciba sanidad divina En el nombre De Jesucristo Usted sano En el nombre De Jesucristo Alguien en la transmisión Usted va a ser sano Aleluya Yo voy a invitar A alguien en la transmisión Que por favor Doble sus rodillas Porque cantidad De testimonios Pastor Caleb Usted es un hombre De fe Aleluya Cantidad de milagros Van a suceder Esta noche Por favor Lo voy a invitar A los que están aquí Levanten sus manos Al cielo Oh Aleluya Levanten sus manos Al cielo Dios le ha dado Autoridad A esta iglesia La gloria de Dios Es impactante La gloria de Dios Es extraordinaria Es extraordinaria Aleluya Allá en casa Levante sus manos Al cielo Si usted desea Doblar sus rodillas Alguien ayúdeme A gritarlo Alguien ayúdeme A invocarlo Hay poder Poder en el nombre De Jesucristo Hay todo poder Aleluya Aleluya Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba Sea sano Sea sano Sea sano Sea libre Sea libre De la enfermedad Es impactante Es impactante Es impactante La gloria La gloria La gloria De Dios Esta noche Oh Vamos a ver La gloria De Dios Cuantos quieren Orar esta noche Por los enfermos La oración De fe Estoy escuchando Un idioma Que al diablo No le gusta Es el idioma Del espíritu Nos mandaron A callar los pitos Pero hermano No podemos Callar Lo que hemos visto Y oído Vamos a orar Por los que están En casa enfermos Vamos a orar Porque en cada carro Debe haber un enfermo Sabe que es lo que Me llena de alegría Oiga Escucha iglesia Del Señor Los protocolos De bioseguridad Dicen que los enfermos No pueden regresar A nuestros templos Oh Aleluya Pero esta noche Para poder venir Tenías que traer Un enfermo Aleluya Iglesia del Señor Todavía predicamos Sanidad divina Jesucristo Tocaba a los leprosos Jesucristo Sanaba a los enfermos Yo creo Ese evangelio Y lo predicaré Levante sus manos Invoque el nombre De Jesús Padre celestial Yo he predicado Tu palabra Por la autoridad Por la autoridad De tu palabra Por la autoridad De tu espíritu Aleluya Declaramos sanidad divina Oh Señor Oh Señor Conforme a tu voluntad Tu has dicho Conforme a tu voluntad Reciba la sanidad Reciba la sanidad Sea sano Todavía hay un Dios Todavía hay un Dios Todavía hay un Dios Que hace milagro Oh Aleluya Aleluya Andrea es impactante Es impactante Por la petrol Reciba la sanidad La走了 Mañana La regulación ¿Una